Hoy, transmitiendo en vivo para la emisora del bolero WSUP Radio, queremos saber cuál es el bolero que te hace suspirar. A mí, Amor Perdido de Pedro Frodo. Se canta un cantito. Amor perdido, y como dicen, es cierto que vives dichosa sin mío. El mío es, y no es la mejor letra, pero lo encuentro sexy, el bésame, bésame, mucho, como si fuera esta noche, la última. Amor. Mira, ¿y cuál tú consideras que es el mes del amor? Abril. Yo también, porque es que cumplimos años. Exactamente. Y uno recibe más amor el mes de su cumpleaños. Exactamente. Así que ya sabes, el mes del amor es abril, 9.22. Se aceptan todas clases de regalo. Y el bésame. Amor perdido. Amor perdido.